Si vuelo a Carimañola Eso si es verdad Es porque me crié en la plaza Eso si es verdad Si sudor, ron y frescola Eso si es verdad Son sudores de mi raza Eso si es verdad Mi mamá fue garitera Eso si es verdad Vendiendo chicha y guarapo Eso si es verdad Me parió en la corraleja Eso si es verdad Al costado del toro guapo Eso si es verdad Soy el hijo del negro búa Eso si es verdad El que mató el toro en cotorra Eso si es verdad En rabo largo tiene la tumba Eso si es verdad Sin epitáfio ni corona Eso si es verdad En rabo largo tiene la tumba Eso si es verdad Sin epitáfio ni corona José Gómez José Gómez Alipa Galillo Que viene el rogero chica en camino Marta Sáespadilla Que ha alejado de tu cuadrilla Nací como el niño Dios Eso si es verdad Sobre de verde rastrojo Eso si es verdad Al son de pito y tambo Eso si es verdad Y al que guió del toro bloco Eso si es verdad Me partió una pandanguera Eso si es verdad Y a madame María Leonor Eso si es verdad Trozo la tripa con una vela Eso si es verdad Y con chirrín y me bañó Eso si es verdad Trozo la tripa con una vela Eso si es verdad Y con chirrín y me bañó Eso si es verdad Soy el hijo del negro búa Eso si es verdad El que mató el toro en cotorra Eso si es verdad En rabo largo tiene la tumba Eso si es verdad Sin epitáfio ni corona Eso si es verdad En rabo largo tiene la tumba Eso si es verdad Sin epitáfio ni corona Alfredo Salgado Y aquí con Petro Marrandero de respeto Salga Salgado Múšte de Múšte de Múšte de Múšte de